Música Decíamos la semana pasada que el Evangelio de San Marcos nos ha presentado durante todo este año litúrgico como las acciones que Jesús realiza, sus palabras, sus milagros y sus actos de misericordia son las acciones que confirman que Él es el Mesías, anunciado y esperado Esa verdad fue asimilada por el grupo de los doce que en la persona de Pedro hace profesión de fe diciendo con claridad que Jesús es el Mesías Pero el Evangelio también es claro en afirmar que los apóstoles no han logrado comprender lo que significa el mesianismo de Jesús y continúan dándole categorías humanas de poderío y ostentación Por esto también desde el domingo anterior Jesús anuncia que el Mesías deberá ser entregado en manos de los hombres va a morir y al tercer día va a resucitar Esta verdad sobre su pasión y muerte Jesús lo comunica por segunda vez en el Evangelio que se proclama este domingo queriendo enfatizar sobre la verdadera misión del Mesías Pero así como se dejaba en evidencia la incomprensión de Pedro la semana pasada Este domingo el Evangelio muestra la incomprensión del resto de los doce Cuando después de este segundo anuncio de la pasión los discípulos discuten durante el camino no acerca del camino de la cruz sino sobre quién es el más importante entre ellos Esta situación le permite a Jesús recordar nuevamente qué significa ser su discípulo Seguir a Cristo significa configurarse con Él asumir su mismo itinerario aún con las limitaciones humanas y trabajar en ser presencia de Jesús con los otros viendo en el pequeño y descartado el mismo rostro de Cristo que nos lleva a servirlo a protegerlo y acogerlo Esto unirá al discípulo al amor trinitario y le dará el impulso para continuar ese peregrinaje que como el mismo Jesús decía el domingo anterior implicará también cargar la cruz porque esa es la suerte del justo como indica la lectura del libro de la sabiduría ya que vivir según Dios es decir, escuchando su voz y cumpliendo sus mandamientos incomodará a aquellos que no han cumplido la ley y se apartan de los principios en los que fueron educados Esta incomodidad provocó la persecución contra Cristo ha provocado la persecución contra los cristianos a lo largo de los siglos y seguirá ocasionando incomprensión y crítica mientras los cristianos vivamos la fe tal y cual lo pide el Señor en la palabra proclamada es decir, viviendo la verdadera sabiduría que no es el conocimiento o la primacía humana sino que es vivir la plenitud de la ley que es el amor como lo hemos pedido en la oración colecta Esta sabiduría como lo recordaba Santiago en la segunda lectura hace que el cristiano viva la pureza la paz, la comprensión, la misericordia la sinceridad y la justicia es decir, nos hace tener una relación tal con el Señor que nos impulsa a ser presencia y llevar los dones del Mesías a los hermanos especialmente a los más pequeños y vulnerables Vivir esta enseñanza evangélica nos enseña el Papa Benedicto XVI requiere una profunda conversión de todos nosotros un cambio en el modo de pensar y de vivir requiere abrir el corazón a la escucha para dejarse iluminar y transformar interiormente Por esto como el salmista con humildad sabiendo que somos necesitados de Dios confiemos nuestra vida al Señor es Él quien nos ayuda y nos da la gracia para vivir según la sabiduría divina escuchando su voz viviendo la conversión todos los días haciendo su voluntad que es la única que nos da verdadera felicidad y sirviendo y acogiendo con amor al hermano especialmente al más pequeño vulnerable en quien servimos y acogemos al mismo Dios Dios los bendiga lo vamos a ver Gracias.